... Señores, ayer Correa dio una entrevista para un canal de Hispanoamérica llamado TIC Sports y el titular de todo es que Correa le abría las puertas a Messi del Atlético de Madrid Bien, nuestro amigo Atlético Design nos sacó el corte en Twitter pero antes déjame recordarte que si te gusta este vídeo, si te gusta mi contenido por favor darle un like y suscribiros para que esta comunidad crezca y para que yo pueda llegar a cumplir mi sueño que es vivir de esto y pueda generar contenido casi 24 horas al día si en el fondo también es mejor para vosotros, los que os gusta mi forma de comunicar y os gusta mi contenido así que eso, un like y una suscripción si no estás suscrito y vamos ya con el vídeo de Correa que dijo esto a TIC Sports en respuesta de Suárez y de Messi a ver que nos cuenta el bueno de Angelito Correa Como todo atlético de Madrid debes estar muy contento con la llegada de Suárez no para hacer goles, aparte es uruguayo, viste que la relación con los argentinos siempre es muy buena ¿Se ha dado en algún descanso, entrenamiento, una charla entre vos y él diciendo che, ya que sos el mejor amigo de Messi, ¿no da para traerlo? Viste que está un poquito más en Barcelona No, 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 pero ya cuando se habló en su momento, ahí los chicos ya le dijeron que si él quería venir que saben que es muy amigo de él, que acá tienen las puertas abiertas imagínate, el club también, ¿quién no va a querer tener a Messi en su equipo? Pero el Cholo lo va a mandar a hacer la banda, lo va a... Eso es verdad, ¿eh? ¿Quién no va a querer tener a Messi en su equipo? Os lo digo de verdad Bueno, pues hasta aquí el clip de Correa Si habéis visto el clip, bien Si no habéis visto el clip, pues bueno Es porque TIC ha decidido tirármelo y lo he recortado ¿Vale? Para los que veáis el vídeo Yo lo aviso, ojalá que sí que podáis haber visto el clip de lo que ha dicho Angelito Correa Pero bueno, yo lo aviso por si acaso Pero la entrevista tuvo más contenido que nos cuentan aquí nuestros amigos del diario Asquito Que no es de Quito, pero da mucho asquito El argentino atendió a TIC Sport donde repasó la gran temporada del conjunto colchonero Y también otros temas de la actualidad como Leo Messi Sobre Messi, dijo Messi tiene las puertas abiertas del Atlético de Madrid Sobre Luis Suárez, dijo Luis Suárez es un delantero increíble ¿Vale? Le das media chance para adentro No se entiende Ah no, eso le dice Le das media chance y va para adentro No se entiende como Barcelona dejó ir a un 9 como Suárez Pues simplemente Correa, amigo Porque no le podían pagar ¿Vale? Y aún así le siguen pagando la mitad de la ficha Gracias Bartomeu O sea, es momento, es momento para volver a darle las gracias El merci, moltes gracias Al nostre amic Josep María Bartomeu Merci Barto Merci, merci Barto De verdad Un día más dándote las gracias por habernos traído a Luisito Suárez al Atlético de Madrid Continuamos con la entrevista de Correa Habla también de la selección argentina Ojalá algún día pueda volver a la selección La competición argentina Soy hincha de Rosario Centro Y me gustaría jugar allí Bueno, pero Correa Por ahora Quédate aquí, amigo En el Atleti Que lo estás haciendo muy bien Que te queremos mucho Que casi te dejas el corazón por el Atleti Y oye Aquí estás muy bien De Madrid-Barcelona Dijo Es muy difícil competir a estos dos equipos Correa, lo estamos consiguiendo Lo estamos consiguiendo Vale ya de quedar como el pupitas No Lo estamos consiguiendo Estamos consiguiendo competir Tanto a Real Madrid Como al FC Barcelona Y eso Y eso es muy muy complicado Como dice Correa Pero lo estamos consiguiendo Sí que es verdad Que está haciendo Un poquito de De Liga Ridícula Tanto Madrid Como Barça Le preguntaron sobre si Simeone Era defensivo Y dijo No creo que Simeone Sea defensivo Siempre sale a buscar los partidos Tiene pensado En algún momento Dirigir a la selección argentina A ver Es que es lo normal Es que yo creo No sé si alguien Me seguirá Perdón Desde Argentina Pero yo creo que al final Simeone Lo normal Es que acaba entrenando O al Inter A la selección argentina Y cuidado Con Simeone Entrenando a la selección argentina En la era post Messi ¿Vale? Porque yo Vamos Creo que ya Messi y Simeone En la selección argentina No van a No van a coincidir Por tiempos ¿No? Porque no sé como No sé cuánto tiempo Estará aquí Simeone Se habló hace tiempo De que iban a hacerle Una renovación Pero bueno Él dijo que todavía No había nada Así que yo creo que Messi Y Simeone No van a coincidir Y se vienen algunas pocas Vacas flacas De Por parte de la selección argentina En la era post Messi Yo creo Yo creo Pero bueno Así estamos Así ha sido la La entrevista que ha dado Que ha dado Correa Y qué decís Por aquí Sin Joao Ahora Correa va a jugar Todos los minutos Bueno Eso esperemos ¿No? Que Que vuelva al esquema En el que Luis Suárez Y Correa Eran En la parte de En la parte de arriba Del Atlético de Madrid Ya he hecho un vídeo De lo de Joao Por eso No veis que estoy subiendo Clips de Joao Lo he hecho esta mañana Horario de España Pero sí Durante estos días De más Hablaremos sobre Las alternativas Que tendría O que tiene Simeone A ponerle A Joao Félix Pero bueno Creo que En este caso Y bien a cuenta De este clip Creo que Correa Es la principal alternativa Al bueno de Joao Félix No veo Ni a Vitolo Ni a nadie más Jugando Jugando En la posición En la que juega Correa O en su defecto Joao Félix En su día Correa está jugando bien ¿Crees que debutará Dembélé? Eso ya lo hablaremos Ya lo hablaremos En los próximos días ¿Crees que Simeone Gestionaría Venga Messi? A ver Hablando de Messi Yo creo que Messi No es tan difícil De gestionar Lo ha dicho Correa Perfectamente en el clip Dale la pelota ¿Vale? Dale la pelota Y él sabe que hacer con ella Literalmente Él sabe Si tiene que pasarla Él sabe Si tiene que Jugársela a él Es un jugador Que Para mí Para mí personalmente Nunca ha pecado de egoísta Siempre le he considerado Uno de los jugadores Más inteligentes A ver Para mí es el mejor jugador De la historia Yo nací en el año 91 No vi a Maradona a jugar Ni a Pelé Ni a ninguno de estos Entonces Siempre he considerado El futbolista más inteligente ¿Sabe? Cuando tiene que darte la tela Cuando tiene que jugársela a él Se la juega Y cuando dispara Pues dispara Y casi siempre acierta Claro Lo difícil de Messi Es pagarle Claro Obviamente Obviamente Pero Esta gente ya sabemos Que busca el Que busca el El Morbo El Morbo Para poner el titular De Correa le abre las puertas a Messi Que así es como se va a llamar este clip Literalmente Lo tengo Correa le abre las puertas A Messi Del Atlético de Madrid Y va a quedar Guachi Así Y a ver si encontraría Una foto de Correa Y Messi Saludándose Sería Maravilloso Maravilloso En fin Pues hasta aquí Esto de Correa Maravilloso Maravilloso Maravilloso